Hola, yo soy Yari y hoy vamos a reaccionar a Blithers de Black Pearl Brides. Hola, ¿qué tal? Estoy enferma otra vez, como se puede notar. Yo me voy a morir pronto, no pasa nada, ya lo tengo asumido. No ha pasado ni un mes desde que me recuperé y vuelvo a estar mal. De momento parece que no voy a peor, vamos a esperar de que siga así. Ya no me fío de nada. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque no tenía ni idea de las ganas que tenía de ver esto. Y obviamente tenía que grabarlo porque no sé, a lo mejor estoy subiendo mis expectativas demasiado, pero es que a ver, vamos a ver. Black Pearl Brides, que para quien no lo sepa, ha sido ese grupo que me marcó en el momento más emo de mi vida. Ese grupo que me cambió la vida, que me salvó la vida, como quieras decirlo. Andy ha sido mi marido desde el primer momento que yo lo vi. Y ahora mismo han sacado un nuevo álbum, bueno, de momento han sacado un nuevo single, que es Blithers. Que ya desde ahí el nombre me gustaba porque decía, porque para mí desde el primer momento es como, Dios, esto me suena. A lo que dice Sweeney Todd en la canción de Epiphanie. Que yo sé que no es que la palabra se la hayan inventado ellos. Pero es que como justamente la dice en ese momento lo de I want your bleeders, es como, me gusta, suena parecido Sweeney. Creo que no hablé más del concierto cuando estuvieron aquí, bueno. Y resulta que cuando estuvieron aquí en el concierto, la intro que pusieron antes de salir y regresar a tocar, fue la intro de Sweeney Todd. Y para quien no lo sepa, Sweeney Todd es mi película favorita. O sea, es que justo estaba pensando de, tengo los símbolos de ambas cosas en lados opuestos del brazo. Porque, o sea, son las dos cosas que más amo en este mundo. Sobre todo Sweeney Todd. O sea, es la película que me cambió la vida y la percepción de las cosas. Y descubrí que amo los musicales, hombres que sufren por amor. Porque para mí eso es lo que me transmite Sweeney Todd. Aunque luego venga alguien y me diga, no, esto no tiene nada que verla. Me da igual. O sea, hay películas más románticas que Sweeney Todd. No hay ninguna. Y yo amo Sweeney Todd. Y amo las películas románticas. Entonces, ¿y los musicales? Lo tiene todo. Entonces, nada más ver las primeras fotos promocionales de Andy vestido tipo Sweeney Todd. Dios, el ver el nuevo logo. El nuevo logo que tiene la navaja como la V, la V. Yo de, me voy a tatuar eso otra vez y así tengo uno, otro y luego los dos combinados. Porque esto es lo que llevo esperando toda mi vida. Ver a Andy vestido tipo Sweeney Todd con la navaja. Es que adoro el concepto de la navaja. Y es, no sé si es por la estética de Sweeney Todd porque es como, desde que vi la película, la primera vez, allá en cuando salió, allá en cuando salió. ¿Qué fue? ¿2007? ¿2007? ¿2008? No lo sé. Yo fui a verla al cine porque mi madre me dijo, es una película de Tim Burton, vamos a verla. Y es que todavía me acuerdo porque la película era para mayores de 13 y yo aún no tenía 13 años. Entonces, yo le había dicho a mi madre de, ¿puedo entrar a ver una película? Y ella como, claro, porque estamos yendo. Y ese Tim Burton que va a tener, a mi madre no le gustó, lógicamente. Porque bueno, ya no le gusta ese tipo de película. Yo salí, no me sacaba No Place Like London de la cabeza. Era como, cuando volví a casa, descubrí que era un musical antiguo. Era como un remake, bueno, en versión película, porque no había. Y dije, esto es una obra de arte. Y desde ahí, pues, es que adoro. Adoro Spinitoz. Y creo que, obviamente, sí. Fueron dos años después, a lo mejor, que ya conocí Blackwell Brake. Que, pues, no sé. Tengo muchas ganas de escucharlo porque, no sé. O sea, yo, por un momento, en mi cerebro dije, ¿Te imaginas que está Andy cantando No Place Like London? O que canta Epiphany, que fue mi primera canción favorita, realmente, de Spinitoz. Porque, es que la de No Place Like London me encanta. Pero es que, adoro la parte. Es que encima, claro. Es que, Spinitoz tiene a Johnny Depp. Y Johnny Depp canta la parte en la que dice lo de There was a Barbara and his wife. Toda esa parte. Es como, me la aprendí de memoria en el cine. Como, no sueltes eso. Porque necesitas buscarlo después. Y, no sé si he ido en orden, en mis pensamientos. Pero es que, tengo muchísimas ganas de reaccionar a esto. De verlo. De comentarlo. No lo sé. Bueno, lo que decía. Mi cerebro, por un momento, empezó a divagar. ¿Te imaginas que ahora mismo Andy está haciendo una cover de alguna canción? Claro, también es. Es de Blackwell Brides. No es que sea solo Andy. Pero, no sé. Era como, o van a hacer, o sea, una cover o un... ¿Qué sería? Remake. Que cambien un poco la música y que hagan. Pero, claro, es como, no tendría sentido que cambie la música. Porque, justamente, el tipo de música que tiene la película es maravilloso. No es, justamente, la estética y todo. Pero, si no es eso, y están tomando la estética, me espero que la canción suene. No digo exactamente que sea una canción que pueda entrar en la película. Pero, espero que me transmita lo mismo que transmite la música, la banda sonora, la película. La banda sonora, en general. Bueno, estoy diciendo película, pero hablo del musical, en general. Entonces, porque, obviamente, las canciones no son originales de la película. Son del musical, sí, y todo. Así que, no sé. No sé, o sea, estoy como súper emocionada. Realmente, lo más gracioso es que, claro, yo que iba a reaccionar al tráiler. Porque no me había dado cuenta que ya salió el video musical. Esto yo estoy grabando tres días después de que haya salido el video. Porque, realmente, pensaba que iba a darme tiempo a grabar antes lo de Taylor Swift. Que grabado está. Pero, pues, señores, son dos horas de álbum. Más comentarios. Encima, la reacción ha sido en directo. Encima, se nos hizo a las tres de la mañana. Entonces, ha quedado... No sé cómo voy a editar eso. Creo que la última vez no tuve tanto problema con el copy respecto a Taylor Swift. Pero, espero que no me dé problema ahora. Y, también estoy pensando que nunca ha reaccionado a algo de Black Belt Bites. Por lo que no sé cómo serían con el copy. Esperemos, esperemos, por favor. Señor, si estamos casados, un poco de beneficio me tienes que dar. Entonces, espero que no me dé tantos problemas este video. Porque lo quiero subir mañana, obviamente. O sea... Entonces, me pongo los audífonos y vamos con la reacción. Me voy a poner aquí. Yo voy moviendo el video de un lado a otro. Porque es que no sé bien dónde colocarme nunca. Pero, bueno, me voy a poner aquí. Ya la primera imagen. Tío, es que si me pongo ahora mismo... O sea, tengo unas ganas de hablar de su editod. Y hablar de Black Belt Bites también en general. Es como... Podemos hablar de la escena maravillosa de... At last, my arm is complete again. Y cómo se levanta... La posición es como maravillosa cuando... Es como... Vamos allá con la reacción. Perdón, he dicho que estoy enamorada. A lo mejor este video no es tan mala idea, como he pensado. Déjenme un poquito. Déjenme que... Lo sé si. Y ya, perdón. Ay, me encantan los pinchitos. Ay, que está el traje. Me encanta. Y ese puede ser más guapo. Perdón, probablemente si mis comentarios ya son tontos. Es que ver a Andy, verlos yo. Perdón, verdad. Las chaquetas. Las chaquetas con esto como de sangre. El logo. 10 de 10 esas chaquetas. Yo las quiero. No, 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 no. No, 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 no. Me falta alguien. Ah, vale. No había visto a Loni. O sea, estaba viendo a Jake y a Jinx, pero no había visto a... No? No. Nohi. Elise. No. No. I... Gracias por ver el video. 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 O sea... No sé qué decir. Es que no puedo hacer ningún comentario lógico ahora mismo porque estoy como... ¿Vieron ese escenario? O sea, ya... Bueno, si me voy a meter mucho en el video porque obviamente es como... Pero la canción me ha gustado mucho. La canción me gusta cuando... Iba a decir me gusta cuando, pero ahora justamente estoy pensando... La mayoría de sus canciones en el coro son coros. O sea, me refiero que no solo la botean, la hacen coros. Pero iba a decir, me gusta mucho esa parte que hagan coros en el coro. Pero estoy intentando ver una canción que no tenga... Los Tirol no tiene coros. Y me he ido a Los Tirol porque estoy viendo como mis favoritas así. En plan... Bueno, a ver si me meto en lentas tipo Los Tirol, Xavier, Don't For You... Supongo que no. The Mortician... The Mortician Star... Sí, pero... La canción me ha gustado mucho por momentos. Me he partido la letra, no tenía subtítulos. Como suele pasar en las canciones en inglés. Porque, en fin... Pero... Hay una parte en la que me he partido. No sé si por el hecho de no tener claro si el video tenía que ver con la canción. Obviamente no me refiero al tema de su y todo. Pero creo que ahí es como que mi cerebro ha hecho como... Espérate, ¿qué? Y ya... Da igual. O sea, daba igual. Estaba... Estaba totalmente perdido. No soy persona. O sea... No soy persona después de ver esto. Menos mal, me he quedado un poquito de té. Creo que nada de lo que voy a decir a partir de ahora va a tener sentido. Y tampoco voy a decir nada más novedoso de lo anterior. Bueno, a ver. Es que quería comentarle la canción, pero... Y del video. Es que me voy a meter al video y te voy a contar lo maravilloso que se ve Andy. Y voy a cantar lo maravilloso que se ven las escenas con la navaja. Me encanta cuando hace el lagarre este con la navaja. El mirar... My friends, ¿sabes? El espejo roto, obviamente. De tipo el principio de Epifani. O Wait. También es que no se están mirando en el espejo roto. ¿Sabes? Ahora mismo mi cerebro está saturado de... De... De Fanger Leo. Y no puedo procesar cosas. ¿Sabes lo gracioso que en la reacción de Taylor Swift? Como he dicho que lo hice en la madrugada. Lo hice en directo. Y es bastante largo porque son muchísimas canciones. También al final nos quedamos todos igual. Y también fue de... Bueno, a ver si después lo proceso con calma. Y grabo al final aparte para... Como una conclusión cerrada. Porque es verdad que al final no podía más con la vida. Ni podía más con la situación. Ni con nada. Y claro, ahora pensándolo también es como... Dios, me tengo que enfrentar al disco una vez más. Bueno, me tengo que enfrentar al disco cuando tenga que terminar más o menos de editar ese video. Quiero que sea la longitud completa del directo. Si no, reducir la parte por el copy. Pero... Es que me tengo que enfrentar otra vez a eso. Y pensar... Es que no se me da bien pensar. En fin. Ay, por favor. Nada. Después de... Después de la... Mira, después de la semana pasada que fue una canción que me dejó un poco en meque... Tenemos esto. Obviamente, si sacan un álbum completo, vamos a reaccionar a ello. No sé si van a sacarlo. Es que... No me he enterado. He visto que están promocionando el vinilo, el disco y todo eso. Pero según vi, eran tres canciones. O era lo que me pareció a mí. Ya no, no sé. No he vuelto a caer en la trampa. Caí en la trampa del remake de... O... ¿Remake? ¿Sería remake? De... We Staged This Once. Porque decían... Te lo mandamos firmado. Y me lo compré todo como loca en plan de... No, voy a dejar en completa la discografía. Aunque me falta, vale. Pongo que sí sacaré. Y luego tengo el cartelito ahí. Porque es como un cartelito más grande de lo que pensaba. Y veré a la vez más pequeño que no es un póster. Y pues ahí está. Y tengo el póster firmado del concierto. Y ahí está. No quiero un papel firmado. Quiero que este señor venga y que me cante cosas. Que me cante... Rebel Lobson. O Dawn for You. No sabría. Ya, no sé. Siempre he dicho que mi canción favorita es... Rebel Lobson. Y The Mortician's Daughter. Pero Dawn for You. Y Shadows Die. Y Scarlet Cross. Y... Y la de Xavier parte de Dawn. En fin. Voy a acabar mi té. Que ya está helado por si voy a ir. Porque no voy a decir nada más... O sea, no. No hay manera que pueda decir nada más interesante a partir de ahora. Y pues no queremos eso. Suficiente con las pocas cosas interesantes que ya he dicho hasta ahora. No hace falta alargarlo más en el tiempo. Así que... Pues nada. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Déjame en los comentarios si quieres que reaccione a otras cosas. Tengo una lista enorme de cosas por las que reaccionar. Pero... Pues... Requieren tiempo. Más que nada. Lo que me han pedido es para hacer un vídeo más largo. Entonces si hay alguna cosa suelta o algo así. Que quieren que comente, reaccione o hable. Déjame en los comentarios. Dale a like si te ha gustado este vídeo. Suscríbete si te ha gustado este vídeo. O si quieres ver más vídeos de este estilo. Oh no, me quiere... Oh no. Demonio. Estoy nerviosa. Sígueme en Instagram. Y sígueme en TikTok. Que son las dos redes sociales en las que soy más activa normalmente. Las restas de mis redes sociales se las dejo aquí abajo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.